Rebozo, Rebozo de Santa María Mezquisas que bailan llenas de alboroto Entre los encantos mil de mi placería Albarradas, vacas, restan de los pocos, patitas de pata de la tierra mía Albarradas, vacas, restan de los pocos, patitas de pata de la tierra mía Muchacha bonita Zapato de raso bordado de seda te voy a comprar Luce más gracioso, más lindo tu paso Y serás más ágil para zapatear Vámonos pa' la jarana, vamos a apartar lugar Y hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Pensar que tu perro bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada pa' que bailes el torito Olé 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 Mi zapatele bonito, negrita Muchacha bonita Zapato de raso bordado de seda te voy a comprar Luce más gracioso, más lindo tu paso Y serás más ágil para zapatear Ya, 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 ya Gracias por ver el video.